Con nosotros, amigas de la casa, señoras y señores, viene con un tono de ropa que, no sé, me genera un poquito de duda, lo único que puedo decir. Junto a nosotros, la Angelina Jolie del PPD, vicepresidenta del PPD. Paz Suárez, ¿cómo está? Muy bien, Gonzalo. Es bien amarillo hoy día. Bien amarillo hoy día. Bueno, es un tono que me... ¿Te queda cómodo? Que me queda cómodo. No tengo problema con ese tono. O sea, si alguien tiene un problema... No le queda muy bien, no le queda muy bien. Oye, pero mira, quiero tomar un par de segundos en esta presentación. Primero, saludar a la gente en su casa que nos ve como todas las noches. Y quiero contarle a la gente en su casa que los he escuchado, las conversaciones que tengo con gente que me habla por Instagram y todos los comentarios. Los escuché, chiquillos. Los escuché y les quiero contar que he renunciado al PPD. He renunciado a mi militancia de 15. No, 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 a ver, aguántame, 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 aguántame. Teniente, ponme... Búscame una música especial para la declaración que va a meter en la pasita Suárez y llámame a Pepe Toro, lámame un Zoom luego. A ver, y cámbiame el GC. ¿Cómo la presentamos ahora? A ver, Paz, a la cámara uno, por favor. ¿Qué le estás diciendo que renunció al PPD? Sí, renuncié al PPD, me siento libre, me siento contenta, además me voy absolutamente convencida de que el camino, no voy a estar en un partido que no defiende sus ideas dentro de un gobierno. Yo defiendo mis ideas aquí, frente a Chile, y cuando camino en la calle la gente me lo agradece, pero para adentro es como que soy la mujer más desleal, ¿no? Por no decirle a los señores gobierno, oye, muchas veces que son bonitos. Entonces me siento sumamente convencida, dejé mi militancia de 15 años, he dejado grandes amigos, estoy absolutamente convencida que la declaración de principios del PPD a mí me convoca, pero la verdad es que no la veo en la práctica hace muchos años, son muchas las cosas que a mí me han ido alejando del partido. Y bueno, ya todos saben, lo último que me pasó a mí con la ministra del Interior, el abuso y la violencia política, el de parte de ella, ha sido brutal, ¿no? También decirle que el PP creo que se equivoca, se equivoca si piensan que Carolina Toa va a ser presidenta de Chile, porque no lo va a ser, porque la gente no es tonta en su casa. Y antes de siquiera presentarse a ser candidata presidencial, que nos cuenta dónde está la plata perdida mientras fue alcaldesa de la Comuna de Santiago. Así que yo, adiós PPD, pero quiero dedicarme a la independencia un buen rato, a hacer política pura y dura, pero cuando uno quiere hacer política tiene que estar clara de que te pueden llegar piedrazos, ¿no? Si esto es de ida y vuelta. Pero yo creo que la violencia política de género hacia mi persona, de parte de una mujer, política, ha sido brutal. Yo creo que la gente no es tonta en su casa y yo creo que antes de creer que van a tener... ¿Cómo? ¿Qué actos particulares? ¿Perdón? Ejerce violencia política de género. ¿Cómo lo ejerce eso? No, lo ejerce con el poder político, si es la mujer hoy día más poderosa de Chile, vicepresidenta del país. Entonces, bueno, lo hizo también en algún momento con Katherine Martorell, cuando el presidente había viajado. Entonces hay ciertas costumbres que así que de sororidad, cabra, no tiene nada. Eugenio, ¿me puede poner un segundito, por favor, el GC que le tenías puesto recién a La Paz? Porque me gustaría preguntarle de nuevo sobre eso antes de entrar en el programa. No, el otro, el otro, el otro, ese que tenías con letras chiquititas, que le habla Carolina. Antes que Carolina Toda sea candidata presidencial, que nos diga dónde está La Plata. Claro, claro. O sea, aquí pretendemos hacer borrón y cuenta nueva. Ella fue alcaldesa por el PPD, yo era militante del PPD, muchos como yo hicimos campañas por ella y resulta que cuando le tocó gobernar, gobernó con su amigo, porque no gobernó con el PPD, ¿no? Digámoslo también. Y en eso, bueno, terminó su gobierno entre medio con el caso Soquimichi y al final con un hoyo bien grande de plata de la Comuna de Santiago, que me corrija Pancho que está aquí, si no es cierto. O sea, las agrupaciones... Pero el ciudadano Logan tiene mayor información al respecto del monto. Imagínate, los montos son bien altos y la Contraloría no ha investigado esto, yo lo encuentro terrible. ¿Tiene el monto por ahí? La Contraloría no ha investigado y a mí me parece que en honor a la transparencia y a que ya la política se ponga a las pílgas y que deje de creer que el chileno es tonto, que la gente en su casa es tonta, la gente en su casa ya conoce los montos y sabe lo que son capaces. Entonces, no me voy a callar esto porque creo que lo tengo apretado aquí hace muchos años, hace muchos años que me tengo que estar bancando gente como ella, porque no es la única, hay mucha gente que lidera procesos políticos aquí y que cuida a su PyME. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer acá va a ser actuar en consecuencia, irme tranquila del PPD. La verdad es que me he juntado con un par de amigos y yo aquí me debo a la gente, no me debo a la buena onda con cosas tan irregulares. Fíjate que he sido bien castigada por venir, yo soy de cuna, bien humilde yo, pero mi mamá bien humilde me hubiese dado unos buenos charchazos si salgo en la tele porque se me perdió plata de mi trabajo. Me hubiesen sacado la mugre. Bien humilde mi mamá, pero bien decente. Lo mío, lo mío. A ver, Logan, ¿usted quiere decir algo? Sí, el juicio de cuentas son por 260 millones, pero la querida que presentaron contra la Municipalidad de Santiago cuando ella era alcaldesa fue por 21 mil millones de pesos. 21 mil millones de pesos. Entonces sería interesante que nos dijera dónde está esa plata, porque para ser candidata a la presidencia yo creo que es bien interesante antes de presentarse ficha limpia. En el PPD lo que hicimos en algún momento fue declarar que cada candidato que se presentara a la elección popular tuviera ficha limpia. Y yo creo que sería bien bueno que eso se exigiera. Una pregunta, Paz. ¿Usted se va ahora a un periodo de reflexión? ¿La están llamando a otras partes? ¿Amarillo? ¿Demócrata? No, mira, con Amarillo no tengo acercamiento, la verdad. ¿Viene usted de Amarillo y a la azul queda la bandera de la UDI armada al tiro? Mira, yo no he tenido conversaciones con Amarillo, no llego hasta allá, creo yo. Ya es rubia, volvió. Pero sí, hay partidos políticos, amigos, con los que no voy a poder conversar en esta pasada porque están dentro del gobierno y lo que yo no quiero es estar precisamente dentro del gobierno. Así que he tenido acercamientos con gente del mundo político, con Demócrata que me ha tratado muy bien. ¿Con Demócrata? Sí, claro, con el Partido Liberal también que son todos muy amorosos. Pero están dentro del gobierno, entonces mientras están dentro del gobierno no puedo hacer mucho, la verdad. Así que voy a hablar... Yo soy una mujer de centro izquierda y voy a defender esa postura y desde la independencia creo que voy a tener la libertad para interpretar mejor a la gente, que es lo que hoy día me mueve internamente, ¿no? Ok, ¿quiere decir algo más, Logan? No, no, me encanta la gente con convicción, coherencia y consistencia, que no es lo mismo. Hay gente que es coherente pero es muy inconsistente. Aquí se encuentran las dos cosas y se aplaude. Gracias. Pancho, ¿usted quiere decir algo más? Yo creo que la pasita en este momento está con una cantidad de pretendientes que se lo quisiera a cualquiera. ¿Se muere el hijo? Sí, no, pero pretendientes políticos para mí, pretendientes políticos. Mire cómo le brillaban los ojos a Rodrigo Reding cuando escuchó que pasó la idea resunciada. Reding le está pasando la ficha para que la quede en el tiro. Está como el meme. Y es muy joven para militar en el Partido Radical, así que no puede llegar para allá todavía. Oye, pero no creas, yo he tenido conversaciones bien interesantes con el personal. Inecesario, es, Pancho Rego, está ahí, Andrés Sepúlvia. Menos mal no vino Giovanni Calderón hoy día. Ya, quiero arrancar con el programa del día de hoy, muchachos. Fíjese, fíjese, a ver si hay una pregunta. Es curioso, yo lo encuentro durísimo cuando uno lleva tanto tiempo comprometida, hay afectos, hay convicciones. ¿Tuviste la pelea dentro? Yo entiendo que sí. Porque es fácil cuando a uno no le gusta algo de su partido renunciar. No es tan fácil en realidad, pero tú viste la pelea internamente, ¿no? Sí, yo di la pelea internamente, en la pública, en la privada. O sea, y no es ahora. Yo vengo dando una pelea interna por cambios de mantener equilibrios de fuerzas internas hace muchos años. O sea, yo vengo de un sector como de Arboe, digamos, que es cuando el Felipe estaba internamente. O sea, nosotros 15 años en esta pelea, entonces ya, perdón, pero ya esta cuestión del maltrato era brutal. Y ahora lo peor es que no hay tolerancia, tú no puedes decir algo porque ahora es desde derecha. O sea, el nivel de maltrato interno por pensar distinto... Lo que pasa es que en un partido de centro izquierda que no respeten una postura distinta es dura. Se supone que somos el partido por la democracia. La democracia no existe. No existe, no hay tolerancia y no hay respeto. Entonces yo creo que la decisión mía es tomada con total tranquilidad y convicción. Y ¿sabes qué? No tengo ni una pena. Porque siento que di todo por el proyecto político al que yo adherí. Y me voy, de verdad, con unas lindas palabras que son la declaración de principio por las que ingresé. Y con eso me quedo, porque de verdad que desde las declaraciones de principio al partido no hay nada. Pero nada. Muchachos, arranco con el programa del día de hoy después de la bombita que dejó Pasuari aquí en Sin Filtro. Bueno, póngame por favor... Oppenheimer no, al lado no existe. Póngame...